Bueno familia, pues vamos a empezar a cocinar, ¿de acuerdo? Mirad, yo normalmente voy a poner un poquito a calentar lo que son las ollas ¿Veis como humea? Vale, pues entonces, ¿qué le voy a poner a la olla? ¿Aceite? ¿De cuál? Pues mira, en este caso el girasol porque la cosa está de aquella manera y como me voy a dar igual, pues girasol, no hace falta que sea de oliva ¿Quieres oliva o te gusta oliva? Pues también, que tienes manteca, pues quema, mira, el caso es sofreír Vale, seguido, ¿qué le vamos a poner? Pollo Mirad, ponemos el pollo Le damos una pequeñita vuelta, aquí le echamos un poquito de sal Bueno, voy a taparlo porque se caiga la bicha ¿Qué lleva esto? Esto lleva cebolla, me da igual, la recién picada La que tenía, mirad, congelada, ¿veis? Está, o sea, voy congelada Y me da igual que sea un sobre de estos de sopa, que me da igual Entonces, para que veáis que me da igual de igual, os voy a poner un poco de cada ¿Vale? Esto no lleva más invento que meneíto, meneíto, meneíto Y luego os voy a enseñar el truquito de la receta Porque hasta ahora diréis todo, pues vaya, ¿se habrá complicado la señora pensando en un pollito que está medio sofrito con cebolla? Pues sí, ahora os diré el por qué Vamos a seguir, mirad, vale Cebolla, con gracia, con garbo, con salero Ala, al puchero, sin más Se acabó Que no tengo cebolla, que se me ha olvidado ir al súper Que no me da la gana picar cebolla, que estoy cansada de cocinar Pues chica, tenéis en el congelador En el congelador teníais el otro día, pues cebolla Ale, sin más, se acabó la cebolla Que, uy, no tengo cebolla No he comprado, no tengo congelada Se me ha pirado el congelador Pues muy bien, que va a salir a la cena Que seguro que haga un sobre de esos que nunca Nunca se pasa Ale Pues le agregamos uno o dos sobres, como mucho Según la cantidad de pollo que pongáis Y más de lo mismo Ya está Eso no tiene más que todo este invento Ahora, cuando esto ya esté sofrito O un poquito pochadito y demás Aquí sí va a venir el truco No hace falta que pongáis las tres cebollas Con una es suficiente Yo he puesto las tres Para que no veáis Y si tengo molada, y si tengo blanca Y si no tengo ninguna, pues ¡Hala! Ahí tenéis todo Para que no os compliquéis Elegid lo que más os guste Bueno, y llegado a este punto La puntería de la receta esta del día Es echarle un poco de cola De igual de la marca que sea ¿Cuánto he hecho? Pues para cubrir el pollo No más ¿Hasta cuándo lo dejo? Pues hasta que está casi envermado No tiene más historia que todo esto Entonces, bueno Agradeceros a todos que estéis ahí Que me aguantáis Que dais los deditos Que dais comentario De verdad Muchísimas gracias Por la paciencia Que estáis teniendo conmigo Y de verdad Seguir en el canal Que aparte Yo agradeceros Aprendéis cositas Y sobre todo Truquines Voy a intentar meteros Siempre un truquín Porque eso es Lo que a mí Más me ha ayudado siempre Porque luego la cocina Cada uno inventa su manera Y le pone Lo que más le agrada ¿Vale? Ya sabéis Dedito arriba Pasarlo a las redes Hacer comentarios Lo típico que se dice Pero Gracias Bueno, pues mirad El color que está cogiendo Entonces ahora Yo lo tengo tapado un ratito Para que el pollo Se llera Porque fue de alguna forma Y que no fue de coña Así Así voy a ir con el vapor Pero bueno Esto Ahora Mirad Esto ya está cociendo Entonces ¿Qué tiempo le dejo? Pues hasta que consuma Un poco el caldito Y ya Bueno, pues El pollo Ha terminado Entonces Bueno, mirad Le pongo la olla caldita Como se dice siempre ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo con muchísimo cuidado A ver cómo lo veis aquí Ahí se ve Se ve grasita A ver Lo voy a enfocar un poquito más Esto no lo controlo yo A ver Ahí veis grasita Pues yo con una cucharita Saco toda la grasa Posible para que Pues eso Que no tenga tanta grasa Porque oye No viene bien Esto lo tiro Esta grasita A un recipiente Para luego hacer jabón Con toda esta grasa Y con la grasa De otras comidas Pero bueno No me enrollo más aquí Que eso es otra cosa Vale Vamos a hacer Para el arroz Un poquito O sea Para el pollo Un poquito de arroz blanco Mirad Pues Lo suyo sería Picar el ajo en el momento Pues no me apetece Es que no tengo ganas Es que Me voy a ir Ahora me voy a ir Hermanos a ajo Que con que No te restrigues Y pongas las manos así En el agua Simplemente al agua Del grifo Sin restregarte El olor no te queda Pues chica Ponle ajo en polvo Pues No tengo ajo en polvo Que se me olvida comprar Vale pues Ya os dije Que siempre en la nevera Hay que tener ajo picado Con un poquito de aceite Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad Sin complicarnos la vida Le echamos un chorritín ¿Veis cómo es chica? Porque está caliente La olla Es que me caliente La olla Si la sartiene Un chorritín de aceite Un chorritín de aceite No sé si lo veis Vale pues Aquí Le ponemos Me da igual El orden Arroz Para que se sofría Le dais unas vueltas A este arroz ¿Qué le ponemos? Pues nada Dos cosinas Le ponéis Las hojas de laurel Que las puedes echar enteras A ver Yo no he hecho enteras Porque a mí me gusta Que esté por todo el arroz Que me da impresión Que coja más sabor Una pastilla de caldo ¿De cuál? Pues mira Le puedes poner caldo vegetal Caldo de carne Que te apetezca Hombre yo Para acompañarlo con la carne No pondría caldo de pescado Pero bueno Así ya va Al gusto del consumidor Aquí le arreo Una cucharada generosa de ajo Ya está Todo esto lo muevo Y no lleva Más truco que eso Así que quiero Que sepáis Que yo por ejemplo Lo muevo y lo muevo Para que el arroz Cambie de color O sea se pone como Más transparente Entonces está rehogado Y ahí está más sellado ¿Qué hago después De todo esto? Pues ya después De todo esto Vale Mirad Le hecha puesto Un poquito más Uy Se me ha quemado el arroz Que mal Que mal le va a quedar ¿Qué carajos? Eso no se nota Ya veis luego el resultado Entonces Hemos dicho Que era un vaso De arroz Vale Yo este agua Está templadita La podéis ir Hirviendo que es mejor Tanto a las paellas Como a cualquier arroz Y a este Le pongo Dos vasos Dos Esto lo muevo bien Para que coge el sabor Y otro vasito más De arroz Uy De agua Un vaso de arroz Dos vasos de agua Entonces Mirad ¿Veis el color que tiene? Ya no es un arroz blanco Es un arroz que se ve Porque el aceite de oliva Con la pastilla de caldo Y tal Pues tiene otro sabor Bueno pues ya estamos en el arroz El ruido es diferente Hace club club Y no sé si apreciaréis Así como unas pompitas Pues mirad Aunque el arroz no esté hecho Que está como duro Se acabó Ya se apaga Yo tengo el fuego máximo Ya se apaga Sin más Sin ningún tipo de problema Yo lo he dejado Fijaros Cinco minutos Mirad Cinco minutos Lo he dejado Ni día siquiera Ya lo apago Porque ya me he quitado el arroz Ya no tiene caldo Pues se acabó No voy a esperar más Con el calor residual del avitro Más el calor de la olla Más la tapadera Dejo que evapore un poquito Y ya Mientras pongo la mesa Y tal y tal El arroz ya se me ha terminado de hacer No hay más Truquín Vale Esto ya ha reposado Con lo cual Mirad Aunque sigue echando humo Si veis El granito está suelto totalmente No Lo tiene lo justo No se ha pegado el arroz Tampoco En lo que estaba quemado Mirad No lo veis por ningún lado Lo que estaba quemado Queda blanquito Pues ya está Vamos a empezar a emplatar Así Quien tenga la hojita de laurel Que se entretengan quitarla Porque eso es lo que hay No hay más Ya está De aquí a esto Y de aquí Mirad De aquí ya he quitado la grasa Del pollo Y lo voy a meter aquí En la botellita esta Para ir reciclando Pero no esta Porque esta está limpia Este aceite está limpio Me vale para sofritos O para otra comida Esta la reciclo Si pongo aceites Pues como esta Que ya está más sucia Vale Lo dejad para que veáis la diferencia Esta sí Esta no Sigo cocinando con ella Bueno pues ya Lo he dicho Que pase el jabón Tengo tiempo Que se sobra mucho aceite Sobre todo de las creedoras ¿Veis? Sobra Buah Un montón Mirad que color Tiene Mirad que color tiene Está como caramelizado Y aunque hagáis el pollo Y parece que se os ha pegado la olla Como lo dejáis tapadito Con el calor residual Y demás Hace vapor Y eso ya Lo que hace es que Arranca todo lo que esté pegado Bueno Pues este es el trato Ahora lo pondré más mono Para el toque final de la foto Pero esto es tal cual Ya Que huele Que sabe Que rico Que tal Que cual Bueno pues ahora vamos a ver Bueno mirad Mirad Como está de tiernito el pollo O sea es que se deshace Para comerlo está súper jugoso ¿Veis? Pero a la vez está como muy tiernín Que lo queréis más tiempo Lo dejáis en mi Es que no me gusta mucho Porque se seca Esa es la parte de la pechuga Y poco más puedo deciros Pollo a la Coca-Cola Un arroz sofrito Con una pastita de caldo Hojita de laurel Y ajo Ya Chao Darle like Suscribiros En los que no estéis suscritos Porque os mando los vídeos Compartir con vuestras Amigos Y vuestras redes sociales Yo necesito Que me ayudéis Porque evidentemente Para que esto funcione Y esto salga adelante Nada más lo podéis hacer vosotros Yo puedo trabajar En algo que me gusta Para mí esto es un trabajo Para mí esto es un gustazo Y un lujo Increíble Sois vosotros los que metéis Que ayuda a mí Para que yo pueda sentirme Con más ganas De enseñaros más trucos Con lo cual El dedito hacia arriba La campanilla Quien no tenga puesta la campanilla Y compartir con vuestros amigos Familiares y redes sociales Que eso hoy día es lo que más se mueve Yo no tenía ni idea Pero yo os digo lo que me han dicho que diga O sea, gracias por seguirme Muchas gracias por los comentarios Gracias a Nacho Por lo de los huevos Ya un día lo haremos Lo de los huevos Para que veáis Cómo se hacen Las albóndigas Muchas gracias A Judith A pesar de que no te guste El salmorejo La ensalada de salmorejo Porque Como salmorejo Ese es el problema Que pensáis que es un gazpacho Gracias A Inara Muchísimas gracias Cariño Me ha hecho mucha ilusión Que me digas Que con cuatro recetas nada más Se estás enganchando al canal Para mí Ha sido muchísima Me ha dado muchísima ilusión Bueno Ya poquito a poco Os iré dando las gracias A todos los que ponéis comentarios Un beso Chao Chao Chao